Hola familia, bienvenidos a un video más a nuestro canal Cubanos en El Salvador ¿Cómo estamos mi gente? Espero que se encuentren bien En el día de hoy caballeros, estábamos recogiendo un paquetito Bueno, ahí les voy a poner unos videitos Que nos mandaron uno de los suscriptores desde Estados Unidos Entonces yo bien agradecida Ahí se los voy a estar abriendo Entonces en el canal de... en el día de hoy, perdón Vamos a estar celebrando también el cumpleaños de Raxel Entonces, ahí sigan viendo Aquí vamos familia en camino ya a lo que es recoger el paquetito Se llama Paquetitos Express El que se dedica a traerlo hasta acá Muy amable la persona y yo bien entusiasmada, verdaderamente Bien contenta familia Pero decidí enseñarles lo que traía el paquetito en un en vivo hoy Así que atento Y aquí vamos caballeros, ya vamos a entrar a comer a los tres cerditos Mi esposo hoy quería venir acá ¿Por qué querías venir a los tres cerditos Raxel? Porque me gusta Porque venden cerditos Y a Raxel le encanta el cerdo Y a mí también Entonces dijimos, bueno, ya que vamos a ir a buscar el paquetito allá Pues qué mejor que ya venir y almorzamos aquí Y pues hay que celebrar acá Pero también cuando cumplimos un año más de vida Es una bendición a la verdad que Dios nos da Y gracias a Dios tenemos salud Que es lo más importante, ¿verdad que sí? Entonces, aquí vamos a entrar Y bueno, también vamos a abrir el paquetito solamente que ese sí se lo vamos a dar en la casa Estamos ansiosos por ver lo que nos mandaron Verdaderamente nosotros agradecidos con lo que sea Verdaderamente bien agradecidos Y pues una gran bendición que quieran bendecir a mi hijo Gracias Y les digo algo Familia es la primera vez Bueno, la primera no, la segunda vez que vengo a los tres cerditos Porque yo casi que no salgo Entonces es la segunda vez que vengo Vamos a ver cómo está Que es lo más rico Desde ya se siente el olor ¿Verdad que sí? Qué rico huele Bueno, mi gente, aquí estamos en los tres cerditos Aquí vamos a ver el menú Qué rico Pero lo que veo hay bastante cerdo Entonces nosotros felices y contentos ¿Verdad que sí, Raiz? ¿Estás feliz? Comer cerdo A los cubanos A los cubanos Botella en Botella en Botella en tabaco Chicas por lo que Conche por los guanos Loco, está contento este Raiz de Lito hoy Pero bueno, cabrero, vamos a ver Ya le vamos a decir que vamos a pedir Aquí nos trajeron ya fresquito Ese, bueno, como siempre Raiz, eres fan del fresco de... ¿De qué? De Ochata De Ochata Dicen que ese es bueno Dicen que es mejor que se ha probado Este es el mejor que me he tomado yo aquí en el zapato Cuch Mejor horchata Tengo que probarlo, tengo que probarlo Y este es el mío De tamarindo, cabrero Mío, en el embarazo me da una gana De comer, de tomar, de tomar, mejor dicho, tamarindo Próbalo chichis Este es igual que el que te tomaste Idéntico Rico Bueno, vamos a probarlo Ahora mismo Ay, espérate que no me quito la cosa Esto no pasa si bien Que bueno está esto Que rico Super rico Super bueno Para mí Para mí Aquí lo voy a poner, gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Está bien, está bien así Gracias Gracias Dime, dime, dime ¿Cómo está el meneo? Hola, ¿cómo está la foto? Aquí está Raizelita hablando con su familia Hola Miren que bonito el lugar Hola Todo bien Aquí vinimos a comer a un lugar Y vinimos a traer un pedido Y vinimos aquí a almorzar Aquí vamos a probar ¿Qué? Creo que es la limita Que rico Lo hacemos ahora Súper rico Gracias Está súper chica Y aquí termino yo mi comida Ya lo dije Y mira ese Todavía está comiendo Hablando con la familia Es que verdaderamente Los cumpleaños y las familias son duros Pero miren Ahora está hablando con la familia Y comiendo Él es feliz Y yo ya terminé Ahí está mi juguito Aquí bien atento Muy bonita la gente Aquí como Como nos atienden Súper superficiales Pero es verdad Bien bonito Bien bonito Bien bonito Y bueno Y bueno Aquí vamos Ya vamos a pasar Los postres Ahí los voy a enseñar Sigan viendo Y esto es lo que es el baño Familia Le dije a las meseras Que le cantaran Feliz cumpleaños A Raizel Vamos a ver Aquí me viene Del otro lado Y a este lado Chiqui chiqui Y pues vamos a ver Cómo reacciona Raizel A que le cante Feliz cumpleaños Yo no le dije nada Eso fue un ram pam pam De pronto Entonces vamos a ver Cómo reacciona Raizel A eso que le dice Vamos a ver Qué dice Raizelito Qué bonito Ese baño caballero Qué bonito El espejo Ahí me ven bien Miren A Tiaguín Que varía más grande El Tiaguito Y pues familia Sigan viendo Este videito De hoy les va a gustar mucho Hay muchas sorpresas Hay muchas cositas Que les van a gustar Entonces Sigan viendo El cappuccino más grande ¿Es Raizel? Está bonito Está rico Está bueno Grandísimo ¿Me entiendes que sí? Sabe rico Está grande Es de menta De menta Oca menta Y yo sigo con mis frescos De tamarindo Ay Dios mío Para reír Si le gusta el café Eres sábado A poco tomar café Es de mentira En serio Este es Raizelito Ay Dios mío Ojalá que no nos No nos haga recopir Raiz por la música Que tenemos atrás ¿Crees que no? Sí Gracias Les he hecho El chismecito rápido Pero Raizel Se quería llevar El sombrero Le digo yo No Raizel El sombrero Es para un momento No se puede llevar Y dice Hasta el último momento Se quería llevar ¡Vamos! No se puede llevar ¡Vamos! ¡Vamos! Ojalá Vale ¡Gracias! 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 les vamos a enseñar lo que nos mande la suscriptora gracias de verdad muchísimas gracias por apoyarnos y por ahí mandar ese regalito a mi niño todavía no lo ha abierto por eso que me va a encantar más o menos me dijo lo que traía y yo bien agradecida verdaderamente entonces aquí seguimos Dios me los bendiga un besito a mi gente, los quiero muchísimo acuérdense siempre de suscribirse, tocarle a la campanita de las notificaciones para que así le lleguen nuestras notificaciones de los videitos que vamos a estar subiendo próximamente cabelo vamos a estar haciendo menos videitos pero ya después que nazca después de 15 días pues yo me voy a reincorporar y haciéndole videitos, echándole con todas y que esta familia siga creciendo, comparte nuestros videos, sería de mucha ayuda de verdad Dios me los bendiga entonces y seguimos familia bueno familia, aquí ya para terminar el día lo terminamos con un heladito bien rico aquí de la de la Sara Caballero, decirles que una de las cosas que me impresionaron a mi aquí fue esto, de la cantidad de variedad de helado y la calidad en Cuba hay copelia pero no no es igual bueno familia, hasta aquí el videito de hoy el regalito se lo voy a estar mostrando en un en vivo así que hoy estén atentos vamos a tener en vivo en la noche y les voy a mostrar el regalito que nos dio la suscriptora y muy agradecida de verdad Dios me los bendiga y pues hasta el próximo video un besito